Hicimos un robo el miércoles a la mañana mientras no había nadie en la casa y a partir de ese momento empezamos con amenaza con la gente de acá al lado que son los que están usurpando la casa. Lo último fue ayer a la noche donde el marido o novio de la señora amenazó a mi hermana que es la que sabe para contarte qué es lo que dijo porque yo no estaba presente. Claudia, bueno, contanos qué fue lo que sucedió. Sí, hola, gracias. Bueno, la señora en sí no hablaba nada sino él cuando pasamos para el negocio con mi otra hermana que no vive en esta casa me empezó a mirar y me dijo por qué había denunciado a los hijos, a los chiquitos supuestamente hijos de ellos, no sé que habían robado y habían entrado ellos a la casa que yo en ningún momento, en ningún momento hablé de los chicos, de los chiquitos en sí, si la policía actuó fue para ese lugar fue porque encontraron cosas tiradas en el terreno de ellos Sí, entonces la señora, que sé que es María, porque yo trabajo en una sala así, en una sala de salud acá a tres cuadras, en el CIO Limpo, la conozco porque va siempre al asistente social ella me dijo que nos iba a quemar la casa y el auto pero ya anteriormente, un chico de apellido, Belando, me siguió hasta un negocio de acá a dos cuadras de mi casa y me dijo que me iba a matar a mí y que iba a quemar la casa o sea, un constante de quemar la casa, de quemar el auto, de matar y bueno Bien, ¿esta situación hicieron la denuncia ustedes? Sí, 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 las denuncias ya están hasta el momento, bueno, eso, continuamente el secretario de seguridad está sabiendo todo esto está él metiéndose, pero bueno, nosotros también tenemos miedo porque no estamos vigiladas las 24 horas por la policía qué sé yo, si a la noche a las 4 de la mañana viene y nos prenden todo fuego no sabemos qué clase de gente es bueno, sí sabemos, pero el miedo es ese de la seguridad nuestra, que es lo que va a pasar bueno, lo que quieran agregar y yo, qué te voy a decir, a mí me parece que son gente que son impunes porque obviamente ya debería, el fiscal debería haber mandado para hacer un allanamiento quien corresponda, tendría que haber hecho eso, sí este, hacer un allanamiento porque saben perfectamente quiénes son saben perfectamente quiénes son y nosotros acá estamos, digamos, con miedo más que todo porque tenemos un nene de 15 años que en este momento lo tuvimos que sacar ahora de la casa porque no sabemos qué pueden hacer, porque andan en el patio como sobrándonos, este, pasamos por ahí, se nos ríen este, y a mí me parece que ellos usurparon esa casa que, ¿por qué no lo sacan? ¿por qué no los pueden sacar? si ya le han robado varias personas acá del barrio lo que pasa es que la gente del barrio no quiere hablar la gente que vio quién nos robó a nosotros, no quiere hablar muchísimas gracias gracias a vos